Hola, bienvenido a este nuevo espacio llamado Biodata. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los árboles. ¿Sabía que los árboles de nuestra ciudad cumplen una función muy importante en nuestra ciudad? Bueno, hoy por ejemplo te vamos a explicar las funciones que cumplen estos árboles. Hay distintas especies de árboles, pero te vamos a hablar sobre su función. En general todos los árboles combaten el cambio climático. En realidad todos los árboles nos dan oxígeno a nosotros día a día y sabés que nos dan oxígeno gratis. Por eso es importante conservar todos los árboles de nuestra ciudad. También es importante que le demos valor a nuestros árboles. Cada uno de los ciudadanos que vivimos en la ciudad tenemos un árbol en la vereda y es importante conservarlo. Muchos de estos beneficios son muy importantes para nosotros, pero también para las diversas especies que habitan en nuestra ciudad. Como por ejemplo diversas aves, insectos y todo lo que incorpora a la biodiversidad. Es importante que el ser humano tome en cuenta y tenga conciencia que estos árboles son muy importantes para que sigamos teniendo oxígeno limpio, pero también para que siga embelleciendo nuestra ciudad y sigamos teniendo espacios verdes. Esto fue todo por hoy de Biodata. Recordá, seguirnos en nuestras redes sociales de Canal E. No te olvides que en el próximo programa vamos a seguir hablando de muchas cosas importantes sobre temas ambientales.